Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me desperté, me vestí y la verdad es que raro en mí, pero iba con tiempo. Así que me senté un ratito y esperé que llegara la hora. Luego cogí las cosas y me dirigí a Boadilla del Monte para ir a dar unas clases de pilates, donde me iban a dar una pequeña sesión, me enseñarían cositas y de paso me entrevistarían. Próximamente os diré dónde tenéis la entrevista para que le echéis un vistazo porque estuvo bastante divertida y el chico flipó conmigo con el tema de la flexibilidad y tengo que decir que salí de ahí cansada, pero a la vez bastante aliviada. No sé, como muy raro. El caso es que después me dirigí para casa, comí un poquito y apenas tenía 10 minutos para descansar. Después me acordé que tenía que poner a lavar un pijama porque esta noche había que ir disfrazadas, que era lo único que tenía. Y la verdad es que estaba lleno de polvo, con lo cual lo tendí en el suelo y me fui a dar las clases particulares. Al llegar mi hermana me pidió que de paso por favor le comprara algunas chorraditas, yo creo que le bajara Andrés. Y luego nos vestimos y nos dirigimos al cumpleaños. La temática era carnaval, con lo cual era fácil disfrazarse y la verdad es que, como ya os comenté anteriormente, esto es lo único que tenía. Pero es así, iba la más calentita y la más cómoda. Llegamos al sitio y nos encontramos con nuestro cumpleañero vestido de Peter Pan. Soy muy fan de que lleve medias. Estaba él ahí preparando el pica pica y la gente empezó a llegar sobre las 10. Nosotras sobre las 11 fue cuando nos fuimos. O sea, perfectamente nos podríamos haber quedado hasta el final de su cumpleaños, pero teníamos que volver a casa porque teníamos que preparar las maletas y acá al día siguiente madrugamos muchísimo. Por cierto, mirad este make-up inventado, temática cebril, que me salió bastante bien, no me quejo. Luego estuve quitando las cosas que llevaban tendidas, ya sabéis, unos días. También hice la maleta, ordené un poquito la casa, porque sí, a la hora de la llegada todo estaría como ordenadito y tal. Y despejado, luego me desmaquillé y aproximadamente sobre las 2 me iba a dormir. El día de ayer fue bastante intenso.